Tras evaluación sanitaria, la Comisión Técnica de Runasur acaba de suspender el evento programado para el 20 y 21 de diciembre en la ciudad de Cusco, Perú. Acaba de salir un mensaje en el Twitter de Vladimir Serrón. Tras evaluación sanitaria, la Comisión Técnica de Runasur acaba de suspender el evento programado para el 20 y 21 de diciembre en la ciudad de Cusco, Perú. Sí, por eso es indistinto que los temas se discutan en Perú, en Chile, donde sea, o en Bolivia. Eso no es el objetivo. El objetivo central es de cómo todos los puntos críticos, malos, cangrenados, cancelados en la sociedad, en la institución pública, se disuelva, se aclare. Que los tipos de gobiernos que están encaramados en otros países, quizás en la región, sean más raros con el pueblo uniliano. Porque, ¿sabe lo que pasa, diputado? A los peruanos que estamos en un proceso muy difícil, muy complicado, nos resulta perturbador y no nos gusta que vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Ni Evo Morales, ni los señores, señoritos de Vox, de España. Nadie. O sea, no nos gusta que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que es bueno o malo para nosotros. Nadie. Somos de sangre más cercano entre Perú, Bolivia y la región. Y estamos obligados a sentirnos entre pueblos. Y se están convocando los pueblos. Y si ahí aparecen otros intereses que se afectan, se tiene que afectar. Porque la palabra original tienen los pueblos, las naciones originarias. Esos son... No, ya no, en los últimos tiempos el político ya no sirve. No, en ciertas tendencias... Yo creo que la suspensión por razones sanitarias, creo que sanitarias no son las razones, sino yo creo que deben haber recibido el mensaje, diputado, con todo respeto, que la sensación es de que esto es una impertencia. Repito, no me estoy refiriendo solamente a la percepción de que venga una persona de otro país a decirnos lo que es bueno y es malo. Sea Evo Morales o sean los señoritos de Vox de España, que es un grupo de ultraderecha fanático que ha logrado introducir hasta sus símbolos en las manifestaciones acá de los sectores de la ultraderecha peruana. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer con nuestro país, nosotros encontraremos los caminos. No, no, no. No se está yendo a hacer leyes para Perú, entiéndase, estimado Nico. Es para la región, para que... son puntos que se tienen que discutir. Lo que tiene que hacer es su constitución, el hermano país. Eso se respeta, se respetó y se va a respetar hoy y siempre. No son temas de la región. Perdón, muchas gracias, estimado. Muchas gracias a usted. Y solamente hay que nacionalizar nuestro pensamiento y para que nuestros pueblos, familias que nunca han sido atendidos en temas de salud, educación, tenencia de tierras, derechos económicos, derechos políticos, se democratice. Nada más que eso buscamos y con ese avanzado. Muchas gracias. Un abrazo, hermano Nico, para todo, hermano París. Gracias.